Hace una punta de años que no veo al Pepe Sacía, al amigo aquel. Tal vez la noche se tragó los versos que apenas recuerdo escribir una vez. Era su libro mejor, peleador de barrio pobre, sin boca de charlatán, aires puros te recuerda como corazón de pan. No se sacía, amigo fiel, cara de murga, nariz de rey. Mamá de guapo, voz de gorreón, quiero cantarte mi evocación. Evocación de una leyenda de polvo que no hablará, que no habla nunca si le preguntan, porque el silencio sabe jugar. Jugador, jugador que echaba el resto, donde hubiera que largar, con pelota o sin pelota, terror del área penal. José Sacía, amigo fiel, cara de murga, nariz de rey. Mamá de guapo, voz de gorreón, quiero cantarte mi evocación. José Sacía, amigo fiel, cara de murga, nariz de rey. Mamá de guapo, voz de gorreón, quiero cantarte mi evocación. José Sacía, amigo fiel, cara de murga, nariz de rey. Mamá de guapo, voz de gorreón, quiero cantarte mi evocación.